Bueno, antes que nada busqué dentro de mí cuál era realmente mi pasión. Una vez supe que era la educación infantil, decidí colocar una guardería en casa, tomé las clases pertinentes y tramité mi licencia ante el DCFS. El WVDC es fantástico porque él ayudó a nuestro negocio para administrar mejor y para saber qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar con este negocio. El consejo que yo le daría a quien esté considerando montar su propio negocio es que explore dentro de sí qué realmente es lo que desea hacer y una vez tenga esa decisión, se lance sin miedo a buscar las herramientas que lo lleven al éxito, a obtener su propio negocio. Creo que la mayor motivación que puedo tener en mi trabajo es la reacción de los niños al aprender. Quiero decir gracias a WVDC por la oportunidad de estar acá y realmente valoro mucho la relevancia que ustedes dan a personas como yo que empezamos nuestro negocio de cero pero que todos los días luchamos para sacarlo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!